Ya hace muchísimos años que yo todo, que todo en cada periodo, cada año, doy talleres de teatro, de entrenamiento actoral, que se dan durante todo el año, comienzan en mayo, con una muestra final para público en el mes de diciembre. Los dos años anteriores habíamos suspendido, por bueno, por el tema de la pandemia, y ahora volvemos así con muchas ganas, nuevamente a la presencialidad, a poner el cuerpo, a estar con los otros, así que bueno, con muchas ganas volvemos, como te decía, a dictar estos talleres de entrenamiento actoral, que empiezan en el mes de mayo. El 10 de mayo comienzan los talleres con un encuentro semanal de dos horas, hay distintos grupos, hay cuatro grupos concretamente, y bueno, en estos talleres lo que se hace fundamentalmente es entrenamiento para actores, se hace teatro. Tratando de recuperar también esto que tiene el teatro en su esencia, y que está vinculado con la capacidad para jugar, la capacidad para recuperar esa alegría del juego, de los niños, ¿no? Bueno, pero de hecho, por supuesto, por adultos. Claro. Esa es un poco la propuesta. ¿Está pensado para aquellas personas que experimentan desde cero sus encuentros con lo actoral, o para personas que ya tengan experiencias? Para todo el mundo, para mayores de 18 años, con y sin experiencia. Después, en función de la gente que se inscriba, se van armando los grupos también, ¿no? Con mayor o menor experiencia. Pero en principio está destinado a todo tipo de personas que estén interesadas. ¿Dónde se van a estar brindando estos talleres? Esto será en una sala que está en pleno centro, en la peatonal, en San Martín, casi suipacha. La sala se llama la 3068 y la dirección exacta es San Martín 3068. En la peatonal, San Martín, casi suipacha. ¿Van a estar trabajando con algún cupo limitado para aquellas personas que aún están interesadas en inscribirse, pregunto? Sí, la verdad que la inscripción ya comenzó hace una semana y no quedan demasiados cupos. Pero bueno, todavía hay lugar como para inscribirse. Sí, pero trabajamos con cupos. Trabajamos con cupos. Bueno, cualquier persona que nos está escuchando y quiera sumarse a esta propuesta, ¿cómo debe hacer? ¿Con quién debe comunicarse? Bueno, me buscan a mí en cualquiera de las redes sociales, en Facebook, como Raúl Craig. En Instagram, al revés, Craig Raúl. Primero el apellido, después el nombre. Craig es K-R-E-I-L-A-T-I-N-A-G. Y si no, también a mi WhatsApp, que es el 342-467-6013. 3-4-2-4-67-60-13. Ahí yo les voy a completar una información y si tienen interés en inscribirse, les voy a explicar cómo tienen que hacerlo. Perfecto. Y bueno, la modalidad es una vez por semana, decíamos, ¿cuánto tiempo? Una vez por semana son tres horas cátedra, es decir, son dos horas reloj, en horarios despertinos. Bueno, eso está bueno aclararlo para todos aquellos que trabajan, que puedan acomodar sus horarios para poder participar. Sí, hay un horario a las 3 de la tarde, otro a las 5 de la tarde y otro a las 7 de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.